como yo que después terminó la tos y pico y a levantarse para ir para acá pues no es fácil pero aquí estamos bienvenidos y nos alegra como te digo ahorita que haya mucha gente especialmente gente joven que desean cambiar a puerto rico pero sobre todo cambiemos nosotros mismos si cambiamos nosotros mismos olvides de tratar de cambiar el mundo se va a frustrar ok así que ese es el propósito de estos talleres que usted conozca las cosas usted la aplique en su entorno y si alguien por el lado de los estudiantes de nuestra comunidad nuestros familiares se quiere unir al esfuerzo hemos hecho el trabajo pero si usted no cambia vamos a cambiar el mundo recuerdo la en los tiempos cuando yo estudiaba siempre nos decían que la basura iba al zafacón y qué ha pasado seguimos tirando basura por la cajetera y dónde perdimos ese enlace entre lo que nos enseñaron cuando pequeño y ahora está pasando realmente nosotros somos una sociedad punitiva o sea tenemos que montar a la gente para que cumplan con las cosas lamentablemente así y hablaron de la saludos guerreros la compañero de estas luchas de hace mucho tiempo estaba hablando de la ley de reciclaje la ley de reciclaje dice que toda compañía pública y privada de más de 20 empleados tiene que tener un plan de reciclaje 15 o 20 no sé cuánto pero puede ser uno es material porque quiere ser la trapa ese no yo tengo 14 pero yo espero que cuando le apliquen esa ley a los centros comerciales cuando usted va a un centro comercial en un envase donde usted puede echar las latas las botellas y adónde quemar los puertos riqueños van a divertirse por eso es que empieza la educación si el centro comercial hace reciclaje pues yo digo caramba algo está pasando pero ese centro comercial no le aplicamos las multas que suponen que porque se supone que cumplan cierto usted al municipio y el juego de baloncesto se realizó una cancha y donde un contenedor de reciclaje en una cancha y que es lo más que se vende en una cancha gator y agua y a dónde va todo eso el municipio debe obligatoriamente a las organizaciones deportivas que hagan reciclaje pero no las cumplimos si así empezáramos con ese tipo de conceptos podríamos ayudar pero yo voy a una cancha y si tomo agua me llevo las dos botellitas y la llevo a necesitas de casa no espero que todo el mundo lo haga pero si cada uno hiciera eso no tuviéramos el problema pero no nos tienen que multar pues entonces cumplir pues no estamos acostumbrando a eso ok bien el título de la charla es composta 101 pero prácticamente lo que vamos a hacer es hablar un poquito de la composta cómo se hace y vamos a ver un vídeo educativo que podemos ver y tener un poquito más de ideas cómo se hace nosotros comenzamos en el 2006 de un proyecto de composta porque la monta caliente de libertad exigía a los municipios que tuvieran un un plan de desvío de materia vegetal y yo como usuario del vertedero hoy tengo en mi casa muchos árboles pues tenía que cumplir con eso y entonces el municipio pues no tenía esa parte todavía del del vestedero y entonces comenzamos a trabajar con la composta y a producir eso en mi casa ok y entonces vimos que hay un potencial bien enorme en el uso de materia vegetal para convertirlo en una materia prima para nuestros huertos caseros y para la agricultura y sometimos varias propuestas entre esto pues como usamos esta propuesta para adquirir equipos y hacer una investigación en nuestros vecinos en mutuados pero sabemos ya al lado del problema de los vertederos en puerto rico la nuestra isla se ha convertido en la basura y tenemos ese récord mundial de ser uno de los países que más basura genera que nos gusta hacer boricua pero también en el mundo nos reconocen a nosotros como uno de esos países como cuando hablan de economía hablan de singapur que si esto pues cuando hablen de de países que generan mucha basura nosotros vamos a estar ahí ese título no me gusta pues entonces dónde va a ir en la basura usualmente verdad ya tenemos aún hablado de los vertederos que se van a cejar entre estos tenemos varios y en esta semana hubo varios artículos del periódico y a veces no me gusta leer el periódico porque se ha convertido en que todo el mundo va a hablar de lo que el nuevo día pública usted no se ha dado cuenta todas las noticias que hay en todo en la televisión en la radio es lo que el nuevo día público o lo que el primero ahora pública y a veces eso tenemos que buscar otra fuente de información ok no nos limitemos una cosa usted le prende la radio en el cajo a las ocho de la mañana según el punto como publicar al mediodía o prende la emisora en otro lado lo mismo lo mismo entonces no están que invadiendo con información que un editor quiso publicar y hay que romper ese esa estrategia ahora que muchas veces la política y nuestro entorno general pues hace que las masas de las crean cosas que quizás o no hay de unas cosas que no existen ok pues tenemos en nuestro pueblo obviamente en la zona norte de una de las personas más más críticas y vimos el mapa ahorita de los vertederos pero una flechita en yaoco hay un vertedero que sirve basura desde antes de creo que de isabela o sea hay una también una competencia bien férrea de que de capturar basura porque las compañías que depositar la basura en el vertedero por eso ganan y como es posible que del norte llegue basura hacia yaoco que es el sur estando otro vertedero quizás más cerca cada político cada alcalde toma esa decisión verdad pero esa madeja no de transportación es un costo para nuestra comunidad y entonces no hay dinero para que para invertir para salud para seguridad para las comunidades no hay chavos por una cancha pero el chavos para transportar basura de un punto a otro tan lejos en puerto rico lamentablemente entonces lo que nosotros tratamos de hacer es que eliminar todo ese proceso de que nosotros generamos normalmente basura en nuestro 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 patio y se supone que nosotros la 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 materia vegetal mantengamos los patios limpios pero qué sucede en puerto rico tenemos una cafetera y lamentablemente esa mata que estaba ahí pequeñita en menos de un mes ya se convierte en un problema y eso entonces hay que podarlo y para dónde va eso pues si lo dejamos en la en la cafetera va a tapar la alcantarilla pero si lo dejamos frente a nuestra casa para dónde va para el vertedero y si no vamos a tener vertedero para dónde vamos a usarla no sé yo no quiero comer basura verdad pues nosotros vamos a hacer composta de ese material vegetal que normalmente nosotros los botamos entre calle y caguas cuando venía por acá había como siete pick up llevando este chatajas hacia caguas pero no vi ninguna pick up llevando hojas secas para el proyecto de vivo porque porque la chataja le pagan a ese transportista por llevarla pero vivo tiene que pagar tiene que cobrarle el que le lleva el material para hacer composta vivo re-cycling es un proyecto de composta que vamos a visitar mañana y por qué es que tanta gente recogiendo chataja porque tiene que valor pero el material vegetal no lo vemos como un materia prima para generar un producto que se podría vender y eso va a hablar joaquín ahorita sobre el proyecto de composta agrícola ok pues vamos a hacer composta que significa juntar la aglomeración de productos vegetales o orgánicos y que se descompone y luego hay unos microorganismos que les gusta el calor son termofílicos y otros que son mesofílicos como los más de organismos un poquito más grandes que si necesitan estar en la composta esta información también va a estar disponible para ustedes después así que no tienen que copiar mucho ya sabemos las ventajas de la composta hemos visto varias fotos que han presentado así aquí así que no vamos a entrar en esos detalles pero si ya ustedes saben que es un producto que se produce muy bueno ok usted puede hacer su composta en su casa ok usted puede producirlo es un material gratis porque usted originalmente lo iba a votar así que usted puede recoger todo eso y entonces puede evitar llevarlo al vertedero haciendo composta en su casa o en las comunidades o en cualquier otro lugar estamos en 2006 hablando de la composta verdad guerrera y este año precisamente el día 26 de enero en el nuevo día salió en basura cero trajo a este espectro en el medio ambiente para con esto un químico ambiental él indica que prácticamente si nosotros reciclamos lo orgánico reducimos prácticamente aumentamos en la tasa de reciclaje en puerto rico ok desde 2006 estamos hablando de lo mismo y han pasado cuantos años ya ocho años nueve y seguimos en las mismas porque porque no le vemos un valor real a ese producto que él estaba hablando sobre el proyecto pues de la incineración en adhesivo y lo trajeron pues para para decir que hay un material muy bueno para producir este composta que se está perdiendo realmente ok pues esto básicamente como se comienza a hacer la composta pero quiero entonces entrar en detalle en el vídeo que tenemos un vídeo vídeo educativo que hiciste por el service ese vídeo está en youtube simplemente usted busque composta autuado y allí lo puede ver el torrito es una isla tropical de exuberante belleza tiene recursos naturales que todos debemos proteger para garantizar nuestra calidad de vida y la de generaciones futuras la construcción de edificios debe estar en armonía con la naturaleza y medio ambiente el diseño de edificios debe incluir no sólo la estructura sino también esculturas y áreas verdes que motiven a las personas a sentirse un ambiente natural y placentero es altamente recomendable la siembra de plantas en las zonas urbanas en las áreas verdes se pueden sembrar gramas arbustos árboles de sombra y también árboles frutales las áreas verdes deben ser mantenidas con regularidad de lo contrario afectaría a la sensación de armonía que se persigue el mantenimiento de las áreas verdes se incluye el recorte de grama y la poda adecuada de los árboles la poda de los árboles se recomienda en ocasiones para evitar el crecimiento excesivo del follaje como parte de los planes de mitigación y protección contra los posibles embates de un huracán o eliminar ramas que puedan representar peligro a vehículos o transeúntes todos disfrutamos de los beneficios que nos brindan los árboles nos proporcionan sombra belleza flores y frutos también proveen alimento y son hábitat para distintas especies de animales los árboles son seres vivos que pasan por un proceso continuo de transformación y crecimiento de acuerdo a la época del año los árboles mudan sus hojas se renuevan florecen y producen frutos la mayoría de los árboles mudan sus hojas una vez al año lo que implica realizar tareas de mantenimiento como hacer recogido de las hojas secas éstas si no se recogen a tiempo deslucen las áreas verdes y pueden convertirse en obstrucciones para el sistema de desagüe de las carreteras y edificios las tareas de mantenimiento de árboles generan material vegetal que tradicionalmente se desecha como basura el problema de la disposición de desperdicios sólidos en puerto rico es alarmante se espera que en los próximos 20 años se cierren 25 vertederos se estima que el 25% de la basura que llega a los vertederos es materia de origen vegetal en puerto rico se fomenta el reciclaje de muchos materiales como el plástico el aluminio el papel el periódico el cartón entre muchos otros la materia de origen vegetal que generan los árboles también puede ser reciclado evitando así que lleguen a los vertederos este material vegetativo que generan los árboles puede ser usado como materia prima para la producción de composta y no ser tratado como basura y que la composta la composta es un material natural que proviene de la descomposición de la materia orgánica puede ser usada para proyectos agrícolas tales como medio de siembra para semilleros siembra de plantas en tiestos huertos caseros acondicionador orgánico para mejorar las propiedades de los suelos o como fertilizante natural estudios recientes realizados en la universidad de puerto rico mutuado han demostrado que las plantas sembradas en composta presentan mayor vigor y producción de frutos que las plantas sembradas en medio comercial a base de musgo importado esto nos indica de que la composta puede proveer algunos nutrimentos esenciales para el crecimiento y el desarrollo de las plantas el proceso de la composta comienza reuniendo todos los materiales de origen vegetal ya sean verdes o secos es necesario mantener un balance adecuado de carbono y nitrógeno en la composta las hojas secas que caen de los árboles se pueden recolectar manualmente usando jastrillos toldos o carretillas esto facilita el trabajo y también su transporte en lugares donde se produce mucho material pueden utilizarse equipos motorizados como son los sopladores y las aspiradoras las aspiradoras de hojas que se colocan en la espalda tienen la ventaja de usarse también como sopladores estos equipos se pueden convertir en trituradoras de hojas que a su vez las recolectan y empacan en un saco su uso de gran ventaja ya que se reduce así el volumen del material y el uso excesivo de bolsas plásticas en edificios y lugares más amplios se pueden utilizar aspiradoras autopropulsadas que también empacan y trituran el material vegetal debemos recordar que el uso de equipo motorizado requiere la utilización de equipos de protección y de seguridad las ramas verdes que se generan de la boda de los árboles puede ser triturada utilizando equipos motorizados de mayor potencia no es obligatoria la utilización de equipo para recoger y triturar material vegetal pero es conveniente ya que se reduce así el tiempo de la preparación de la composta y el volumen una vez el material se recolecta se lleva a un área limpia a la intemperie y se deposita directamente al suelo formando un montículo de aproximadamente 2 a 3 pies de altura los artrópodos, insectos, lombrices y otros animales que habitan en el suelo comenzarán a descomponer el material las lombrices de tierra pueden estimular la actividad de microorganismos descomponedores también pueden ayudar a airear la composta a través del movimiento de materia orgánica de la superficie a profundidad y de los túneles que fabrican mientras consumen la materia orgánica es recomendable voltear el material por lo menos una vez en semana para que circule el aire y se le provea oxígeno recuerde que este es un proceso aeróbico otro elemento importante en el proceso de la composta es el agua como el material estará intemperie se humedecerá con la lluvia en época de sequía se debe agregar agua una vez por semana recuerde que en la composta viven microorganismos y animales que pueden requerir agua y humedad para sobrevivir la composta comenzará a descomponerse y generará calor dependiendo de las condiciones de clima, humedad y tipo de material vegetal como regla general la temperatura de una composta en proceso aumentará a unos 130 grados Fahrenheit en las primeras etapas luego disminuirá a unos 90 grados Fahrenheit y finalmente se estabilizará cuando mantenga la temperatura de 70 grados Fahrenheit este último régimen de temperatura es indicativo de que se ha completado el proceso el tiempo promedio de producir composta de material de origen vegetal va a depender como hemos visto de muchos factores puede estar lista entre 6 a 9 meses el montículo de composta irá reduciendo su volumen se estima que obtendremos un rendimiento de entre un 33 a un 40% del volumen del material inicial finalmente la composta lista adquirirá un olor a tierra húmeda y tendrá una textura fina para aprovechar al máximo este material se debe pasar por un cernidor para separar el material preparado del que todavía le falta descomponerse como hemos visto preparar composta de material de origen vegetal es un proceso natural sencillo y práctico solo falta la voluntad de todos para desarrollar proyectos sustentables que ayuden a proteger el ambiente y así es reducir la basura que podría ir a los vertederos son muchos los beneficios que nos brindan los árboles saber utilizar el material vegetal que estos generan también nos ofrecerá gran bienestar para nosotros y las futuras generaciones y 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 que cada vez que vamos a indicar a la gente cómo hacer una composta pues nos hacen las mismas preguntas verdad y pues entonces hicimos un libreto para tratar de resumir eso eso esas ideas o esas preocupaciones que tiene la gente y básicamente lo que tenemos allí es ese resultado así que el video está disponible pueden bajar sin confianza pues aquí vemos básicamente lo mismo las trituradoras de hojas es curioso porque esto usted lo puede comprar a mitad de precio normalmente la gente compra trituradoras de hojas en Sears vamos a poner un ejemplo y después lo usan una vez y después no lo usan más el que tiene fiebre que hace las cosas por fiebre es un consumidor compulsivo lamentablemente es así nosotros tenemos que estar convencidos de que realmente lo que usted necesita lo va a comprar si no olvídese vamos a generar basura como como basura por ahí así que yo voy a Sears en liquidación cosa usada y ahí voy a encontrar muchas tituladoras muchas aspiradoras muchas cosas de agricultura porque hay gente que que fue a un festival le hablaron mucho muy bonito las cosas y vamos a hacer esto y después una semana servidor como si antes de la 90 de garantía de tu dinero de vuelto lo llevan allá y ha usado ya está abierto así que usted aproveche pero usted no necesita tener tituladoras para ser composta o sea la ventaja de la tituladora es que te acelera el proceso de composición verdad eso lo vimos en el vídeo es importante unos factores para que la composta se realice ahora yo soy de los que pienso que yo voy a hacer la composta con lo que tenga ok se vaya a buscar cosas ni mismo porque tenemos que tener una relación de carbón y nitrógeno materia verde seca o sea en su casa en lugar donde usted esté si no tiene el material exacto pues mire use lo que tenga comience a hacerlo y a prepararlo porque el material se va a descomponer como quiera ok ahora es importante que suba una temperatura adecuada para que muchas de las semillas que hay allí en la composta se puedan esterilizar y no terminen cuando usted la vaya a utilizar que eso mañana lo van a ver en el proyecto de vivo vivo tiene un termómetro yo tengo unos pequeñitos aquí para monitorear en el colegio usted tampoco necesita tener termómetro en la composta verdad si usted no quiere puede comprar de estos baratitos que hay por allí exacto para el horno pero hay una característica muy importante que la vimos en el vídeo la creación de carbono y nitrógeno la humedad la temperatura y los hielos esa información está en la página de ads precisamente anoche la busqué para buscar la información está muy muy buena hay distintas etapas como vimos en el vídeo comenzamos con el material crudo grueso y la degradación conversión y luego la curación que es la etapa más más lenta pero a la misma vez la más gratificante cuando te vea esa montaña ya negra que usted va viendo que hay lombrices que hay insectos se va a ver que ella se está formando el proceso y ahí vemos más o menos las temperaturas que cambian después de acuerdo a las diferentes etapas de la composta nosotros tenemos que llegar al proceso de curación ese proceso en tiempo pues va a variar de los factores que vimos anteriormente en términos de carbono nitrógeno pues te va a ver alguna literatura y yo entiendo que joaquín va a hablar un poquito de eso le dice 20 a una 30 a una o sea 20 por ciento de relación de volumen de 20 a una significa 20 unidades de volumen de material brown o seco y una unidad de material que es el que provee nitrógeno porque los microorganismos que están allí pues necesitan materia seca y materia verde para poder vivir acuérdense que no entró este un proceso natural que se usaba en nuestro abuelo usaba en la composta pero cambia ese proceso cuando viene el petróleo y se hacen los abonos y abandonan la composta pero esto es un proceso natural que antes lo aprovechaba muy bien los que no utilizaban el abono inorgánico ok la humedad pues distinta será lo que se recomienda entre un 40 y un 60 como dije si usted tiene la composta y llueve mucho pues ese es el proceso que hay un proceso natural lamentablemente cuando hay mucha humedad pues puede puede generar un poquito de mal olor lo que necesitamos un tordito encima para que entonces no se no aumente el agua dentro de la composta el oxígeno pues obviamente ahí hay e micro organismos que son aeróbicos por tanto requieren oxígeno y entonces para que tengamos cien lo tenemos que voltear la mañana van a ver a el proceso de vivo que simplemente una vez más o menos al medio va moviendo un poquito la composta y va haciendo el proceso en la temperatura el factor más importante que lo podemos controlar con la temperatura podemos controlar con lo que mezclamos la de material verde y también con el proceso de oxigenación y evitar el agua en exceso ok pero es importante llegar a los 140 grados fahrenheit si su composta no llega allí no se preocupe ok se va a atrasar un poquito más el proceso que no vayan ahora diciendo que si la composta no está a 140 pues no podemos no sirve no va a tener composta lo que pasa que se va a atrasar un poquito más su proceso y sobre todo pues quizá vamos a tener más semillas de malas hierbas ahí dentro que van a nacer cuando usted la utilice para sembrar porque porque la 140 prácticamente a temperatura para esterilizar los elementos que hay de semillas realmente que son malas en el proceso bueno eso de bueno este 9 meses 8 meses pero si tú llega a 140 un rasgo de dos o tres semanas pues ya estamos hablando de seis meses cinco meses pero vuelvo y digo usted haga con lo que tenga por ejemplo en el caso de vamos a ver una gráfica de cómo cambiar la temperatura en términos de nitrógeno y carbón y nitrógeno cómo cambia la temperatura en términos de tiempo verdad si tenemos una relación 31 quiere decir que tenemos más nitrógeno vamos a aumentar la temperatura en relación al otro material y obviamente la composición y las distintas etapas van a variar en términos de cuánto frecuencia usted mueve la composta también va a afectar la temperatura cada tres días movían esa composta la temperatura sube porque los microorganismos que tiene más oxígeno va a estar trabajando acelerando el proceso si usted mueve la composta cada 30 días pues entonces la temperatura se va a mantener más bajita pero eso no quiere decir que usted no va a obtener compost no 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 todos los días tampoco va a tener un proceso tedioso a nivel comercial pues ya estos son elementos que sí son importantes para producir una composta de calidad porque cuando tú vendes un material tiene que asegurarte que sea de calidad eso mañana lo va a ver en vivo cuando lo de vivo la este vigor y saiclinidad este alcina que ustedes lo van a ver aquí en términos del tamaño de la composta a mayor altura la composta más rápido de la temperatura sube y vamos a verlo mañana si usted tiene un galón como en base de 20 galones nada más pues ahí pues la temperatura no sube o sea que la temperatura va a variar ya todos esos factores que hemos visto así que no hay una geseta mágica ok porque va a depender de lo que usted tenga y cómo usted la trabaje lo importante es darle cariño no la olvide aunque si usted la olvida ella se va a descomponer como quiera pero se va a tardar mucho más y vamos a tener más malas semillas que van a germinar y la composta realmente buena pues si nosotros hemos hecho varios ejemplos varios investigaciones en la universidad aquí estamos usando solcher mix ese material viene de canadá es muy bueno excelente para producir pero tiene dos todos todos este problemita número uno que viene de canadá por tanto es costoso y número 2 no tiene nutrimento por tanto hay que echarle abono ok y pues aquí vemos esta planta sembrada el mismo día con composta ahora el problema de la composta es que las malas hierbas hay que llevar pero si usted tiene tiempo pues de hierbas no se preocupe ese material fue gratis no lo compró así que por un lado beneficiamos y sobre todo estamos evitando que el material llegue al vertedero se están produciendo un material orgánico natural entonces eso es un ventano aquí vemos el tomate lo mismo el mismo ejemplo la el de la izquierda viruta el del medio soncha y mix y el de la derecha composta seguimos los tallos diferentes verdad rapidito ají dulce este caso es curioso este caso fue cuando la huelga de la universidad el recinto que se dejó pero este se quedaron ahí el vivero nosotros pensando de que estuvieran bien pero miren esta zona de composta y esta zona del medio comercial la base del mundo importado que en términos generales clorosis que se presenta porque el medio comercial no tiene nutrimento por lo tanto va a presentar deficiencias de nutricionales el de la derecha miren tamaño de la hoja a no eso eso puede ser enfermedades hay que ver qué cuál es el problema que tenga y qué tipo de planta hay planta que son más susceptibles a una plaga y otros grupos de plantas a la misma composta ah bueno eso es otro cantar la tierra lista que hablan por ahí que venden tengan mucho cuidado ok cuando la compran puse un poquito y vea si realmente buena yo he hecho pruebas también y de cinco marcas que hay en el mercado una sola compara satisfactoriamente con mi composta las otras cuatro no sirven porque pueden estar usando composta que no está curada y ya se acabó el tiempo ok aquí vemos un semillero semillero también nada vemos un ejemplo aquí tenemos un ejemplo en vivo aquí sí es en vivo esta está sembrada en material comercial a base de muco y esta es en composta el mismo día esto es berenjena aquí vemos cebollí cebollí sembrada en composta las dos esta tiene seis meses y esta la podamos hacer dos semanas y mire cómo está otra vez esta estaba como esta verdad las dos están en composta pero pues las dejamos allí en el vivero con solamente con agua y entonces la podamos y mire cómo se pone otra vez a la composta realmente muy buena producto que que no podemos hacer y aquí tenemos reciclaje de bandeja también esta parte a la bota de supermercado lo podemos usar como bandeja para cargar materiales para centrar ya que todo lo que yo uso en casa y en la universidad tratar de reciclar mi coger electrónico por favor por aquí aquí son los colaboradores de mi colegio son muchos profesores que trabajan en el proyecto y aquí tenemos mi coger electrónico pero va a estar todo en la página de y también ellos tienen una página de internet de la yupi de para ver si buscan un perro y en esta misma presentación de los microorganismos que viven en la composta y material de material educativo que pueden utilizar www.utuado.edu ahí busque toda la información pues gracias de sembrar con composta sin composta lo podemos hacer en la escuela también con la niña por la palabra es mi colegio la palabra es mi take me 50 deенное me voy a buscar una БыBA lo sabemos lo que está repente que es la persona negativa es muy fuerte muy fuerte qué importante